por la invitación el día de hoy y es aquí el rete nuevamente acá con nuevo look se casó su hermano y me lo cortaron perfectito muy bien muy bien muchísimas gracias así que pues bueno el día de hoy el tema que quiero que quiero que hablemos y que compartamos es principalmente que es ser un naturópata que ser un naturópata bueno un naturópata tiene que ver un poco con el nombre del programa un naturópata podía definirse como una combinación de educador para la salud y podía decirse como una especie de médico alternativo o médico naturista si se lo quiere decir por la formación un naturópata es alguien que estudia el arte y la ciencia de mantener la salud y recuperarla por métodos naturales donde se estudia en primer lugar bueno todo lo referente a la biología del cuerpo humano materias similares a que se estudian en medicina pero después como se relaciona como nos relacionamos con el medio ambiente como el medio ambiente influye en nosotros y la manera de vivir en armonía con la naturaleza vivir en armonía significa aprender a vivir sanos y en caso de tener algún desequilibrio entender que ese desequilibrio es parte de la curación claro algo pues bueno yo tengo un par de años ya también con la bueno toda mi vida me vi con un iridiólogo con el diagnóstico a través de la lectura del iris algo que nosotros también hacemos que maravilla que bueno o sea en la terapia si o sea dentro de las digamos de los métodos de análisis bueno está la lectura del iris igual que otros métodos es impresionante yo nunca hice la lectura del iris es ahora si que la puerta del alma es la ventana del alma o sea ahí está todo todo o sea este chico bueno también toda una historia este cáncer desahuciado cáncer deformativo en el colon una cosa de esas el iridiólogo en México que me atendió esto un compañero de ingeniería de mi papá este desahuciado se va por recomendación de su mucama a ver al brujo de su pueblo se desaparece seis meses ya con los últimos meses de vida que le habían dicho los doctores regresa seis meses después con el cáncer controlado y se va a vivir a la sierra regresa y pues bueno aprendió con brujo de cráneo en puerta ajos y demás pero todo con test infusiones diagnostica a través de la lectura del iris y todo con test así que lo que hace es únicamente limpiar la parte del cuerpo para que el mismo cuerpo se cure solito impresionante impresionante pero bueno ahora ¿qué pasó contigo Carlos? ¿qué sucedió? para yo llegar a esto ¿cómo fue que se? claro porque en realidad cuando uno dice a ver lo que decíamos antes de comenzar el programa cada vez que voy a dar una charla me presento digo soy naturópata y lo que hago después es explicar qué es un naturópata porque no se conoce en realidad los que hacemos naturopatía en el país somos contados con los dedos de la mano este me pasó lo siguiente yo a ver vengo de una formación convencional es más este yo estudié en el secundario y mi profesión digamos oficial cuando digo oficial digo dentro del circuito oficial ¿no? de los trabajos conocidos soy el maestro mayor de obras este y bueno yo vengo de bueno mis padres ya fallecieron personas mayores yo fui hijo único bueno en mi casa mi mamá desde que yo recuerdo venía arrastrando problemas de salud uno uno tras otro los dos fallecieron de cáncer y bueno hacia los veintipico de años no sé cómo explicarlo en forma instintiva este yo veía bueno cantidad de médicos yo venían a casa los medicamentos que se tomaban en casa este yo me alimentaba en forma convencional claro si la única diferencia es que mi mamá cocinaba o sea era toda comida casera la gran diferencia es que hoy o sea hay pocos lugares donde los chicos comen comida casera todos son son productos yo comía de todo comía de todo es más me acuerdo con mi papá los sábados a la tarde solíamos ir a una feria municipal cerca de casa donde había un puesto que se vendían fiambres al estilo europeo salchichas de todo tipo forma y color y era un ritual nosotros veníamos los sábados con dos bolsas cargadas o sea que yo hace veintitrés años que soy vegetariano cuando alguien me dice no, no puedo dejar la carne bueno, yo estuve del otro lado claro yo vengo de ahí uno sabe que se puede claro es un tema de conciencia y bueno lentamente empezó a soplarme en la cabecita la idea de empezar a cuidarme yo decía una de dos tengo un hígado de hígado el día que me agarre algo me internan y no sé si vuelvo claro y bueno y esas cosas una cosa me fue llevando a la otra y a la vuelta de mi casa a la vuelta de mi casa hay una donde yo vivía antes en la zona de voto existe todavía una dietética que el señor Juan Carlos es naturista y me inició en todo esto el tema fue que yo estaba viendo una serie y vi como una persona curaba a otra con plantas medicinales y no sé en ese momento sentí sentí como un rayo algo como el cuerpo se me estremeció fue algo fulminante y dije yo quiero dedicarme a esto ahí fue el llamado ahí fue el llamado y después investigar 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 eso hace cuánto hace 23 años 23 23 años y entonces empecé a investigar sobre plantas y este hombre me dice mirá que las plantas son coayudantes el tema es el tema alimentario yo en ese momento la construcción en ese momento la construcción por la situación política del país y todo eso no había mucho trabajo además yo había empezado a trabajar justo a la vuelta de mi casa en una ferretería industrial con un ex compañero del secundario este chico se había recibido de técnico electromecánico y yo seguí la rama de construcciones pero éramos de la misma edad amigos y bueno necesitaban una persona que lo ayudara entonces como yo estaba sin trabajo empecé a trabajar ahí y bueno tenía enfrente esta dietética hasta que leí el primer libro el libro del naturópata chileno lesaeta charán la medicina natural lesaeta me hablaron al alcance de todos fue cuando tuve mis primeras dos semanas de vacaciones este en ese trabajo ¿cómo se llama? la medicina natural al alcance de todos es que me hablaron de lesaeta van por la vigésima quiero no sé si vigésima segunda o tercera reimpresión y bueno yo leí ese libro y bueno ahí fue donde se decidió mi futuro yo en una semana me lo leí me lo leí y dije yo quiero hacer esto y ahí empezó empecé a investigar 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 a comprar libros al principio por mi cuenta hasta que pude encontrar dos institutos donde me formé uno muy cerca de acá que lamentablemente ya no existe el primero porque eso es interesante para la gente viste que se interesa en eso que no hay una institución así no lamentablemente entonces tiene que ser una autodidaxia no en realidad en realidad bueno mitad y mitad al principio claro a ver este hombre que me inició en esto que me abrió las puertas de todo esto me facilitó los primeros libros de los primeros naturópatas argentinos el profesor Esteve Dolin que fue director muchos años de la asociación naturista de buenos aires cuyo hijo hace tres años falleció el doctor Delo Esteve para muchos el mejor médico naturista que hubo acá en el país y hoy está el nieto el doctor Claudio Esteve que bueno sigue los pasos del abuelo y del y del padre y bueno entonces yo tuve digamos una buena base que me permitió discernir si las nuevas informaciones que llegaban eran correctas o no claro tuve esa suerte tuve la suerte de tener raíces buenas firmes bueno hasta aquí encontré dos institutos uno que está no sé si lo puedo decir está en la calle de Uruguay 345 ¿cómo se llama? IDIP IDIP Instituto de Investigación y Perfeccionamiento ok ahí me formé como o sea el título es técnico superior naturista traducido es naturopatía naturopatía claro naturopatía este bueno ahí estudié 20 materias tuve que dar examen final y después digamos completé mi formación acá muy cerca de acá en el Instituto de Medicina Naturista que ya no funciona acá en la calle Luis María Campos 5 75 donde funciona el laboratorio Madaus uy aparte de tener un laboratorio este bueno este durante muchos años el doctor Edgardo Sorensen y la hija la doctora Ana María Sorensen fueron los los encargados de enseñar este naturismo médico hoy completé mi formación con ellos a los cuales también he aprendido muchísimo con ellos con ellos con ellos dos profesores hicimos muy buena amistad después estudié el profesorado de ciencias naturales este y bueno y y después explorando explorando la información que hay hoy mirá te cuento cuando yo estudié que quedó inconcluso o sea el instituto yo estudié en el instituto superior del profesorado hice casi cuatro años bueno después conocí a la que fue la mamá de mi nene nació mi nene y es como que bueno ahí los tiempos cambiando las cosas yo empecé de grande yo empecé cuando tenía yo ahora tengo 51 yo empecé a estudiar cuando tenía 41 entonces yo ya era grande un poco se complicó se complicó todo pero igual o sea pasé unos años maravillosos en el profesorado aprendí muchísimo también y bueno todo fue sumando todo fue sumando bueno yo he tenido he tenido discusiones con mi profesora marta discusiones académicas en Buenos Aires yo ya era profesional y bueno este si yo tuviese el material la información que hay hoy creo que me echan el profesorado pero que directamente me echaban pero que directamente me echaban hoy hay hay mucha fuente pero muchísima fuente temas muy polémicos muy polémicos cada vez más se está se está produciendo hay una polarización de temas de teorías o sea unos dicen una cosa y otros dicen otra claro el tema está bueno quien tiene razón y a ver me paso un poco con los pacientes yo digo no hay no tengo término medio en los años yo hace 15 años que estoy como profesional este he tenido dos grupos de pacientes los que hacen el tratamiento y los que lo abandonan nunca he tenido alguien que le haya ido mal nunca nunca he tenido una queja nunca he tenido un reproche absolutamente nada simplemente están los que lo abandonaron porque no entendieron el mensaje y los que lo hicieron todos los que lo hicieron encontraron algunos la recuperación de la salud total ese es un concepto que me gustaría aclarar ¿cuál es la salud total? no porque por ejemplo suele hablarse generalmente hablamos usamos el término curación pero el término curación a ver para la gente tiene un significado distinto de lo que es realmente lo que significa la palabra curación es decir partamos de la base que la salud es el equilibrio de todas las funciones corporales del organismo lo que técnicamente se denomina homeostasis cuando se rompe ese equilibrio el cuerpo comienza a dar mensajes a través de los síntomas cuando el desequilibrio se instaló aparece lo que comúnmente llamamos enfermedad el arte del naturópata o el médico naturista es ayudar al organismo a recuperar ese equilibrio va directo a la homeostasis va directo a la homeostasis pero lo que la gente no interpreta o mal interpreta es que curarse para la mayoría de la gente significa una vez realizado el tratamiento y recuperar el equilibrio piensa que por ejemplo puede comer de todo y nunca más el problema le va a venir y yo sigo diciendo si yo lo daría eso Rockefeller sería un poroto a la comida claro ¿entendés? porque si yo te digo a vos hacete 3 o 4 meses o un año de dieta y el problema se te va y vas a poder comer lo que quieras sin volver a tenerlo eso es magia eso existe es un regalo por eso cuando los pacientes vienen a la consulta la primera pregunta que les hago la cara de sorpresa es bueno les explico más o menos en qué consiste cuál es el fundamento de la naturopatía les pregunto bueno ¿cuánto tiempo quieren vivir sanos? ¿cómo? sí parece ponen los ojos parece el 2 de oro ¿cómo? ¿cómo? sí ¿cuánto tiempo quieren vivir sanos? o al revés o al revés ¿cuánto tiempo quieren seguir viviendo enfermos? ajá ¿al cosa? entonces lo que les explico que esto no es una receta ¿sí? para un periodo de tiempo de 2 meses no es hacer un tratamiento para buscar analíticos ¿sí? de laboratorio que den dentro que te digan que estás bien que estás bien en primer lugar los analíticos son discutibles y te puedo contar un montón de casos donde el hecho de que te den de que no te den alterados no significa que estés bien por supuesto sí hay muchas técnicas por ejemplo lectura del iris sobre todo la lengua los pulsos el estado de la piel y muchos otros mecanismos que el cuerpo tiene para mandarnos mensajes de qué es lo que se está cocinando ¿sí? y que todavía ¿sí? siguiendo el lenguaje gastronómico ¿sí? todavía no se terminó de cocinar por lo tanto los métodos no lo pueden detectar hay patologías que para poder ser detectadas tienen que tener cierto grado de desarrollo el tema es justamente eso identificar el desarrollo de cada una de las patologías cuando la pudieron identificar es porque el problema avanzó y a veces demasiado cuando la gente lo ponen en observación ¿sí? mucha gente lo ponen en observación significa es eso es buscar está dejando que exacto está dejando que el problema avance porque hay muchas patologías que tienen características similares para identificar un síntoma en concreto y ahí atacar pero el problema es ese el tiempo que se pierde en cambio en naturopatía o medicina naturista la concepción es otra no necesitas saber este cuál es el agente causal yo siempre digo si te están robando y te están disparando lo primero que tenés que hacer es esconderte no averiguar qué marca calibre o cómo se llama aquí nos están haciendo un par de preguntas sobre bueno cuáles son los fundamentos de la naturopatía o sea en sí cómo es y cómo son las enfermedades las enfermedades cómo se tratan bueno los fundamentos son es que el cuerpo cuenta con un potencial ¿sí? autocurativo que eso mismo lo confirma la medicina oficial reconoce que entre el 80 y el 90% de los problemas se curan solos recuperan el equilibrio si acostumbrados a usar la palabra curación claro y bueno simplemente se necesita que se le den las herramientas para que el cuerpo pueda hacer su trabajo su trabajo las herramientas son en primer lugar la alimentación el descanso la correcta respiración técnicas auxiliares como las hierbas medicinales el agua a través de una técnica que se llama la hidroterapia y no estoy hablando de agua mágica si no estoy hablando del fundamento fisiológico de los efectos del agua sobre el cuerpo humano limpieza no dice esto del cambio de temperatura exactamente pongo el ejemplo por ejemplo siempre les explico a los pacientes habrán visto en alguna serie en alguna película a alguien que está desmayado para hacerlo reaccionar agua fría a la cara bueno toda la piel toda la piel está cubierta por receptores nerviosos que están conectados a la médula espinal y de la médula espinal salen los filetes nerviosos que conectan a los órganos a los órganos del cuerpo a través del frío o calor por efectos térmicos se produce una estimulación del sistema nervioso se puede estimular o deprimir en función de la reacción que se quiera buscar ok existen aproximadamente más de 100 casi 150 formas de aplicar el agua en el cuerpo diferentes formas con temperaturas en lugares con tiempos con presas baños parciales baños totales se combinan con plantas se combinan con arcilla se combinan con otros aditivos tanto temperaturas frías como temperaturas calientes por ejemplo los baños hipertérmicos para la gente que tiene problemas para levantar la temperatura y levantar la temperatura es una de las claves de la curación por ejemplo hablamos de fiebre curativa cuando la fiebre supera los 38 grados y medio ¿por qué? porque a partir de esa reacción se produce en el cuerpo valga la redundancia una reacción fisiológica donde por ejemplo los linfocitos T se multiplican por 3 y los linfocitos B por 20 cada uno de ellos son agentes del sistema inmunológico y sobre todo porque a partir de los 39 grados 39 y medio desaparecen la inmensa mayoría de los agentes entre comillas causantes de la enfermedad pongo causantes porque después vamos a explicar que no son los causantes ¿sí? es la repercusión es la repercusión del padecimiento claro ese es el desarrollo y cuando sistemáticamente se corta ese proceso llega un momento que el cuerpo pierde energía pierde la capacidad para producir una fiebre curativa después de muchos años de intentos infructuosos y de terapias que sabotean el intento curativo del cuerpo a partir de ahí se instala la enfermedad crónica ok aquí nos pregunta Victoria ¿qué ocurre cuando tenemos enfermedades y no nos da fiebre? bueno justamente significa una de las que el sistema puede estar intoxicado o sea el peor a ver hay gente que ha heredado una genética muy muy buena y siempre hay casos excepcionales es como cuando te dicen yo conocí a un hombre que jugó no sé a la quinela y ganó yo conozco miles que jugaron y perdieron exacto puede pasar exactamente igual pero en general una persona que come de todo pero de todo acostumbrado a lo que generalmente nos han educado y nunca tiene problemas yo considero que esa es la principal de las alarmas claro que no le pase nada se está nada más intoxicando porque tenemos un sistema de alarma los dolores el dolor de cabeza las molestias las indigestiones son como luces amarillas del tablero que se están prendiendo cuando no se prenden bueno o es una máquina que anda muy bien o hay un problema importante claro mira con ¿qué es eso? acetón acetón sí sí eso yo desconozco ¿qué es eso? creo que es el ibuprofeno es la duda del ibuprofeno este no no porque el caso es que ha producido shock séptico ¿sí? porque cuando el cuerpo comienza a defenderse comienza a eliminar toxinas si se corta bruscamente se quedan las toxinas hacen el proceso inverso y puede producir en algunos casos reacciones peligrosas entonces de repente uno se 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 pregunta cómo esos esos medicamentos que no son este tan inocuos este pueden ser vendidos este sin problemas como masiva digamos claro hasta en supermercados por ejemplo la aspirina la aspirina en Inglaterra menores de 16 años no la pueden consumir porque produce el síndrome de Reyes es un síndrome neurológico y que afecta también este al sistema inmune y los menores de 16 años no pueden consumir aspirinas por ejemplo wow entonces por un lado también el planteo digamos de la naturopatía o así la naturopatía tiene 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 como lema educar es mejor que medicar claro exacto digamos es una postura en pos de una salud mantenida y una conciencia exacto porque por ejemplo a ver a ver los planes de salud ¿cuáles son los planes de salud? no me me saca el rojo tremendo si a ver una mira yo hago 5 preguntas básicas 5 preguntas básicas cuando viene un paciente por primera vez donde se demuestra que en esto hay mucho sentido común que uno no necesita hacer un máster en Harvard ni tengas complicadas para darse cuenta cómo está el organismo lo primero que le pregunto a la persona y le hago hacer una muestra de cómo respira la mayoría de la gente no sabe respirar y el primer alimento es la respiración la respiración segundo la mayoría de la gente no ingiere suficiente cantidad de agua cuando yo le pregunto ¿toma? sí ¿y qué toma? cualquier otra cosa menos agua el 80% del cuerpo es agua el agua cumple funciones desde el punto de vista biológico importantísimas tercero ¿hace movimiento físico? mucha gente no mucha gente no y muchos que lo hacen lo hacen mal eso es otro tema también en algún momento charlarlo claro la mayoría come muy pocas frutas y verduras la mayoría come alimentos cocidos y se alimenta con proteínas animales y la quinta la principal su movimiento intestinal no es diario algunos son semanales ¿la qué? el movimiento intestinal entonces si una persona no sabe respirar no se mueve no toma agua no toma agua come todo cocido y evacúa una vez por semana y se puede imaginar que lo que se está produciendo adentro es una bomba de tiempo una bomba de ahí puede surgir cualquier tipo de patología claro el lado flaco agarra el lado flaco y por ahí se va tal cual esas toxinas que se van generando por hay gente que tiene intestino que se le convierte en una verdadera cloaca ¿sí? todos esos esos síntomas de descomposición sobre todo las proteínas animales generan por acción de la flora microbiana van elaborando todo tipo de tóxicos que pasan a la sangre y como vos decís la sangre lo lleva por todo el organismo de acuerdo a cual sea su órgano más débil se va a manifestar la intoxicación se puede manifestar como diabetes se puede manifestar como problemas cardíacos como anemia como ciclo circulatorio nervioso cualquier el tronco es uno por eso la gente se sorprende como la base del tratamiento para todos los casos es prácticamente la misma acomodada cada situación pero la base no hay una terapia diferente para cada patología la base es la misma la alimentación respiración la desintoxicación lo que cambia son las técnicas de desintoxicación en función de cada persona en función de cada patología cómo hacemos esa terapia de desintoxicación pero el fundamento es limpiar el organismo y empezar a nutrirlo como debe ser y para que el cuerpo por sí solo se cure sí seguro la importancia del descanso el descanso es uno de los secretos más grandes de la recuperación de la salud hay horarios en que una persona debería acostarse o por lo menos tratar en la mayoría de los casos acostarse dentro de esa franja horaria porque en ese horario el cuerpo se limpia cuando baja el sol después de que baja el sol en teoría digamos habría que acostarse en teoría digamos a las 10 de la noche pero digamos un horario adecuado serían las 11 de la noche porque el cuerpo se va limpiando biológicamente el cuerpo sigue un ritmo este claro como lo que está sucediendo en el cielo ritmos biológicos o sea por ejemplo todo el sistema inmunológico se limpia entre las 11 y las 2 de la mañana y ahí interviene también el hígado y muchos otros órganos importantes si uno se acuesta rutinariamente fuera de esos horarios es como no permite que esa limpieza suceda claro es como en cada barrio el recolector de la basura pasa a un horario si vos sacaste la basura fuera de ese horario ya pasó algo que me pasa y de hecho también hasta a Victoria que nos acompaña en el chat llega un punto en la noche que me pasó en estas 3 últimas semanas que estuve trabajando esta tarde que estoy cansado todo el día que el cuerpo escuchando el cuerpo me pide descanso llego a casa y cruzo una barrera que me llena de energía y ya después me cuesta trabajo dormir o sea que ya paso ahora si como niño cuando se sobrepasa que está revolucionado me pasa lo mismo o sea que ya después del cansancio me lleno de energía y me cuesta trabajo sé que mi cuerpo necesita descansar sé que está desgastado que está agotado y necesita ese descanso para recuperar pero de la nada aparece esta energía o sea y es lo que a ver como duermo que hago y ahora entendiendo que empieza el proceso de limpieza en teoría tendría que estar dormido en ese momento lo que pasa es que una persona por ejemplo los que venimos haciendo esto durante tantos años el nivel de toxinas es mucho menor que en las personas convencionales entonces hay un momento que por ahí durmiendo 5 o 6 horas y estás bien y rendís todo el día una persona que está intoxicada cuando más intoxicada está más necesita descansar y la prueba está de lo que estoy diciendo gente por ejemplo que se acuesta una de la mañana dos de la mañana no porque tenga obligaciones o sea hay gente que trabaja en ese horario pero la gente que no trabaja en ese horario y que decide acostarse por otros motivos es gente que normalmente puede dormir 10, 14 horas y siempre se levanta cansada no logra desembarazarse de las toxinas ¿por qué? porque hubo un tiempo que estuvo despierto en el cual el cuerpo no tuvo la oportunidad de limpiarse claro seguimos hablando con Carlos Wimmer naturópata argentino aquí a ver un par de preguntas Carlos también que tenemos acá limpieza ¿cómo se limpia el organismo? el organismo es básicamente la dieta una dieta y la otra es tú hablas con los pacientes y les diseñas una dieta específica después de les diseño a ver empiezo por la segunda les diseño un programa un estilo de vida que sea compatible con la vida de ellos claro horarios trabajo tal cual digo esto digo esto si me permitís porque a ver no sé por ejemplo en tu país en México si pasa lo que pasa acá cuando algo comienza a ponerse de moda de repente no hay nadie que se dedique a ese tema y de repente surgen los expertos con mongos después de la lluvia claro claro y en estos temas pasa también claro pasa también y muchos de estos expertos entre comillas cometen el error en primer lugar no están completamente formados y en segundo lugar buscan que todas las personas se adapten al mismo programa claro es como decirle a todos usen el mismo zapato el mismo número de zapato o el sistema educativo tradicional que pretende que todos seamos iguales entonces no es así entonces hay que usar un programa que sea compatible con la vida de cada persona porque vuelvo a repetir la pregunta que hice antes ¿cuánto tiempo quieren vivir sanos? entonces a partir de ahí uno diseña un programa que pueda ser puesto en práctica todos los días el objetivo es que esto no lo vean como una terapia sino que se transforme en un estilo de vida claro en algo que hagan todos los días es mucho más grande que un... entonces vas buscando le vas buscando la vuelta hasta que comience a ser parte de tu rutina pero tiene que ser una rutina que la puedas hacer claro yo le hago un programa imposible de mantener en la práctica no le sirve ni al paciente ni a mí y en cuanto a la primera pregunta ¿cómo se hace la depuración? existen muchas técnicas pero el primer mandato la primera regla es dejar de alimentar la enfermedad tal cual y entonces ¿cuáles son los alimentos que intoxican? como regla general digamos la mayoría de los lugares donde supermercados donde se venden los alimentos los productos habituales no reúnen las condiciones desde el punto de vista biológico para las necesidades del cuerpo no tal cual son productos para ganar dinero pero no tienen nada que ver con la salud nosotros en la jerga de la medicina natural siempre hacemos un ejemplo gráfico los oyentes la mayoría todos tienen o tuvieron auto y saben que los que tienen auto buscan cuidarlo poniéndole el mejor combustible que hay y no hacen lo mismo con sus cuerpos es decir mucha gente dice bueno como cualquier cosa bueno si vos comes cualquier cosa tu salud va a terminar siendo cualquier cosa cualquier cosa de igual forma y de ahí puede llegar a salir cualquier cosa si tu cuerpo lo tratas como un tacho de basura bueno ese tacho el día de mañana no te sorprendas de lo que te puedas encontrar claro y después la gente pregunta ¿por qué me pasó esto a mí? ahora sí que por la boca muere el pez ¿no? así que desafortunadamente es todo lo que le metemos al cuerpo por ejemplo cuestión de ayunos o esa cosa ¿qué opinas sobre el ayuno? yo digo siempre a ver conquistar la salud es como escalar una montaña claro depende a qué nivel quieras llegar claro pero cada nivel a nivel el nivel cuando más alto quieras llegar más sacrificio y son menos los que van a llegar todo tiene un precio todo depende del precio que quiera pagar cada uno y nosotros decimos la enfermedad con todo lo que representa el costo de estar enfermo es infinitamente mayor que el mantenerse sano claro enorme enorme pero todo depende hay gente que bueno a mí me pasa por ejemplo que hacemos dos meses la persona siente la mejoría se siente mejor y hay gente que con eso se conforma o sea sabe que puede haber otras posibilidades pero se conforma o no tiene tiempo o no está mentalmente para asumir un tipo de terapia más profunda eso es un compromiso de hecho a ver uno no puede obligar a alguien a decir bueno tal terapia tiene que estar la persona predispuesta con ganas y predispuesta bueno hay terapias como la del ayuno hay distintas formas de hacer el ayuno preguntaban sobre el ayuno también aquí Nico preguntaba ayuno como forma de depuración como forma de limpieza un ayuno un ayuno entre 3 y 10 días si una persona podría hacerlo prácticamente por cuenta propia siempre que no tenga un historial de problemas importantes no nos olvidemos que el gran colectivo de gente que acude a la consulta de un profesional naturista sigue siendo todavía gente con graves problemas de salud gente que ha recorrido lo convencional y que y llegan como alternativa ¿no? como buscando llegan con una mochila muy pesada muy pesada con el problema original y con 10 problemas más nuevos ocasionados por la terapia entonces nunca es lo mismo nunca es lo mismo poner en práctica una terapia depurativa para alguien que esté más o menos sano o que esté dentro de esta línea que venga practicando esto que alguien nuevo que venga la vez pasada viene un señor con 6 bypass se hace especial a cada caso a cada persona porque yo te decía nunca adaptar el hacer que la persona se adapte a la terapia sino que buscar que la terapia se adapte a la persona es una rehabilitación y hay tantos hay tantas combinaciones como necesidades y personas hay en el mundo ¿no? para cada uno hay una necesidad diferente hay gente que no le gusta hay gente que no tolera el ajo ¿sí? tiene rechazo al ajo o intolerancia al ajo y el ajo podría decirse el rey de la medicina natural ¿entendés? y así un montón de variantes crudo por supuesto crudo ajo cocido ajo perdido aquí nos hace una pregunta María de Saavedra ¿qué se puede hacer desde el naturismo para tratar quistes en los ovarios o con hemorragia extrema? ¿cuál es el desequilibrio? pregunta el desequilibrio es un generalmente a ver me gustaría si la oyente nos está escuchando si ella es de color si los ojos que tiene el color de los ojos es de la línea del marrón claro al negro porque los no quiero asustar a la gente que tenga ese color pero en ideología se sabe que los colores del iris marcan tendencias a ese determinado tipo de problemas y entonces los ojos oscuros tienen entre otros desórdenes inmunológicos desórdenes hormonales y generalmente hay una relación con el hipotiroidismo y con la mala evacuación intestinal ok en realidad el tema de los quistes o los tumores benignos es un tema complicado desde el punto de vista biológico la formación de quistes o tumores son defensas biológicas del organismo ok son están la pregunta es por qué el cuerpo tiene necesidad de recurrir a eso por qué no actúa el sistema inmune y por qué el cuerpo tiene que recurrir a esas estrategias alternativas son intentos desesperados de supervivencia wow si entonces la inmensa mayoría de los quistes son este benignos digamos es un tema complejo porque los médicos naturistas algunos este coinciden o sea son tajantes en cuanto al concepto y si son benignos el cuerpo solo los va los va a reabsorber o los va a encapsular sin necesidad de tocarlos para no crear complicaciones entonces este al abrirlo un doctor al ser intervenido quirúrgicamente estamos extrayendo algo que el cuerpo no necesita siquiera que sea extraído o sea este pero por ejemplo a ver en la literatura médica oficial estoy hablando de la literatura médica oficial ya no del punto de vista naturista esta discusión sobre si intervenir en un caso así no estás abriendo los canales para que se desarrolle metástasis claro que se haga más grande no es un tema fácil de contestar nada pero el cuerpo tiene inmensas capacidades como para es más te digo desde el punto de vista inmunológico en este momento vos yo Ezequiel y la gente que nos está escuchando y toda la gente que está caminando por cualquier lado nos estamos enfermando y nos estamos curando de enfermedades tumorales si permanentemente porque el sistema inmunológico para el sistema inmunológico combatir el virus el rinovirus que es el que produce el resfriado o una célula maligna que tendencia a a degenerarse es exactamente lo mismo es el trabajo de todos los días es como si vos pones un servicio de vigilancia en la puerta no importa si la persona es alta baja gorda flaca amarilla blanca no importa cuanto pesa no tiene que entrar así tiene que funcionar el sistema inmunológico parejo igual no importa exacto no importa ahora pregunta puntual hemos estado hablando sobre la intoxicación sobre el consumir productos de origen animal va intoxicando así que esa gran mentira de la proteína animal que necesitamos proteína totalmente mentira también hay un dicho en medicina que dice la mayoría de la gente puede vivir perfectamente consumiendo solamente y la prueba más contundente es el libro que hace poco se acaba de editar en Argentina de China Study el estudio china para los que no lo conocen el estudio china fue un estudio que se hizo en Estados Unidos en la década del 80 se llevó a cabo entre Estados Unidos y China duró más de 10 años donde se estudiaron las costumbres alimentarias de la China rural el doctor Colin Campbell una autoridad en la materia ha hecho un trabajo impresionante está concedido hasta el día de hoy el libro más completo relacionado con el tema de la alimentación y las enfermedades de China Study el estudio china si bien el título está en inglés el libro está escrito en castellano porque fue publicado por una editorial acá de Argentina China Study China Study de China Study de China Study el doctor Campbell comienza relatando su historia yo me quería en una típica granja norteamericana él es profesor de bioquímica y no sé otras especialidades más y decía cuando yo tenía un alumno vegetariano me compadecía de él hoy existe no recuerdo el nombre del video un video del doctor Campbell con más de 90 años se hizo vegano corriendo saltando de acá para allá como una rana 90 años más de 90 90 o más te presumo que esta Charlotte Gerson la hija la hija del doctor la semana que entra cumple 90 años y es un roble la señora te creo impresionante te creo y en ese libro bueno él justamente habla del mito de la alimentación occidental y no solamente eso a ver China hay un capítulo que se llama lo que el estudio a ver las lecciones desde China una de las lecciones más terribles que él ha aprendido es que en general los occidentales somos muy soberbios y sobre todo los profesionales porque él cuenta todos los parámetros que hoy se utilizan en medicina para saber si una persona está enferma o no fueron elaborados con toda gente occidental siguiendo las costumbres las creencias de que es lo correcto en el libro se demuestra ellos comprobaron que las costumbres y los parámetros vitales si uno tuviese que compararlos con lo que dice la lectura occidental estarían todos muertos es exactamente al revés entonces es como que ese estudio a este doctor o sea puso patas para arriba todo lo aprendido y él por ejemplo en la contratapa del libro él afirma categóricamente habla de las epidemias de enfermedad cáncer diabetes asma esclerosis múltiple enfermedades autoinmunes declara directamente estas enfermedades se pueden curar no tratar se pueden curar y la cura dice tiene tres nombres desayuno almuerzo y cena que hermoso que maravilla si tal cual pero que desayunas que comes y que cena obviamente él se hizo vegano hay un capítulo destinado sobre la proteína animal como la proteína animal es prácticamente la responsable no es el único factor los equilibrios nunca son este de un único factor pero del punto de vista de alimentación las proteínas animales son las principales causantes de todo tipo de trastornos no lo dice Carlos Wimmer las harinas sobre las harinas blancas por ejemplo que o el azúcar blanco los huevos bueno ese es un ejemplo por ejemplo todos los productos refinados el azúcar blanco las harinas blancas la sal refinada los aceites no cumplen las condiciones biológicas que el cuerpo necesita o sea molecularmente son el tema de la cáscara no las alteraciones por ejemplo los aceites bueno una cuestión bioquímica los aceites tienen que tener una configuración cis-cis y los aceites comerciales tienen una configuración trans o sea es como si una muesca de la llave está alterada o está del otro lado no abre o abre con dificultad claro llega el momento que la puerta se rompe aquí hay una de las oyentes Norellin no sé cómo se pronuncia si no lo dije bien todo un caso tiene tres operaciones de corazón le sacaron un riñón y tiene varias cosas y varias preguntas sería bueno yo mandarle tu correo electrónico para que se ponga en contacto contigo o después te dejo el teléfono claro así que dejaremos el teléfono de Carlos Wimmer aquí en la estación también a través de mi Facebook o de la página de Mantra para que bueno cualquier pregunta ya puntual que le quieran hacer a Carlos se la puedan llegar a hacer y aprovechar el tiempo para pues bueno hablar de más temas este a María otra vez nos dice tiene tiene problemas de evacuación claro y los ojos como dijo Carlos y los ojos como lo dijiste tú no es el color de los ojos así que pues bueno eso del libro del texto del libro claro cómo se puede tratar eso puntualmente bueno eso merece una consulta privada porque es muy complicado y aparte no quisiera digamos con la explicación los oyentes interpretaran como que esto es genérico para no asustar a la gente de igual forma como lo acabas de decir es un traje hecho a la medida tal cual se diseña bajo horarios bajo estructuras el secreto es la constancia o sea vos podés obviamente hay gente que necesita hacer toda una serie de cambios digamos es como subir una escalera que tiene 100 escalones hay gente muy motivada que te puede subir los 100 escalones en un mes hay otros que no o por decirlo de otra forma es como tirarse a la pileta es aprender a nadar entonces en primer lugar hay que aprender a nadar hay tres condiciones primero aprender la teoría después verificar que la pileta esté llena de agua y tercero tomar la decisión para meterse en la pileta y para meterse en la pileta hay dos formas una de cabeza donde la persona va a experimentar un shock al principio pero al rato está nadando y otra de a poco cada uno necesita pero lo fundamental lo fundamental nosotros enseñamos a nadar no podemos nadar por la persona es la persona la que tiene que tomar la decisión de meterse en el agua y probar tal cual a ver nada para tener claro tu página es carloswimmer.com.ar o sin el ar no mi página si mi página no mi página es Carlos Wimmer si .com.ar .ar ok también hay un blog verdad tienes el blog si carloswimmer blogspot.com ok wimmer.com blogspot no blogspot 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 blogspot.com perfecto y el mail y el mail es carloswimmer arroba hotmail.com ahora a veces es es interesante porque el medio cultural en el que estamos y el paradigma es difícil para a veces para las personas poder digamos se tiene que mover de más es re interesante ver eso como que está todo puesto lo que no hace muy bien digamos entonces para yo por ejemplo estuve un tiempo que estuve muy así bueno estuve más vegano después ahora estoy de vez en cuando comiendo orinas etc pero justamente el medio cultural también me complicaba es el entorno es el entorno ¿no? como son todos veganos en mi página van a ver videos míos dando charlas allá de todo tipo de temas y una vez hablando justamente de lo que vos decís una vez pregunté a ver ¿cuántos de los que están acá no experimentaron que al poco tiempo de cambiar la dieta y hacerse vegetarianos no comenzaron a notar que los los amigos del entorno comenzaban a hacer llamados cada vez menos frecuentes si si y a sentirse solos o a ser vistos como bichos raros si eso nos pasa a todos y lo que es peor lo que es peor digo este fíjate vos esta tárgico media que si no se que si no se tratara digamos del tema de salud causaría risa ¿no? a todos nos pasó y a mucha gente este que está escuchando que es vegetariana a lo mejor también le pasó cuando comienza la transición comienza a recibir una serie de consejos de salud por parte de los parientes todos entonces yo digo suelo decir en todas las familias suele haber un tío José y una tía María que vienen te van a palmar a palmear la espalda no mirá estoy preocupado porque las proteínas y esto la carne exactamente pero resulta que si uno va al botiquín del baño del tío José o de la tía María lleno de medicamentos entonces tío yo te agradezco pero me parece que a ver deja de comer carne claro si tus consejos fueran a ver todo esto ¿por qué lo tomás? este es para la tiroides este es para la presión este es para el corazón y aparte algo algo de sentido común a ver la inmensa mayoría que hoy pulula o vive permanentemente en los hospitales haciéndose todo tipo de estudios de tratamientos algunos con enfermedades realmente complicadas ¿qué tipo de alimentación tienen? ¿son vegetarianos? algo que me hizo que me hizo mucho ruido y que fue así como una revelación durante la charla del Instituto Gerson fue la pregunta que alguien le hizo a Silvana Procopio sobre las enfermedades hereditarias y la respuesta fue es que de seguro bueno es más que lógico que la familia come de esa misma cocina así que todos es que mi madre lo tuvo es que mi papá lo tuvo es que mi hermana también si comien lo mismo si están comiendo todos del mismo plato o sea por obvias razones van a tener los mismos padecimientos ¿no? hay un hay un hay un libro un excelente libro que se puede bajar de internet del doctor del biólogo Bruce Lipton se llama La biología de las creencias y él te explica desde el punto de vista biológico qué peso real tiene la genética y él o sea un 3% el resto es todo cuestión de creencias wow a ver pues bueno ya se nos agotó el tiempo te digo que es impresionante cómo se va pero necesitaríamos cinco programas para convocarlos perfecto para ir tocando me interesa mucho que vayamos te parece hacer una serie para conforme vayamos tocando algún tema e ir desarrollándolo si aunque los oyentes de repente te planteen claro abrimos abrimos este paréntesis para que los oyentes nos hagan ahora si que nos ayuden que vayamos todos de la mano con las preguntas puntuales y vamos desarrollando programas sobre alimentación una vez al mes si te parece cerradísimo así que bueno así que empezamos me interesa mucho que este programa es de educación y si no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo no va a haber forma ni escuela ni nada que nos ayude quiero cerrar el concepto si bien los naturópatas de alguna manera pueden considerarse como una especie de médicos alternativos o naturistas si donde yo trato personas con problemas pero el fundamento de la naturopatía es educar para no tener que medicar ese es el fundamento del naturópatas educar para no tener que medicar educar que tiene que ver con cómo realmente uno habla de salud cómo se consigue la salud en dónde se enseña o sea tu trabajo no te quiero volver a ver aquí claro te quiero volver a ver no pero por ejemplo en Europa por ejemplo en Estados Unidos los naturópatas tienen otra beta también hacen mantenimiento claro ¿entendés? la gente viene cada dos tres meses que se yo se hace una evaluación se hace una cura depurativa hay cuatro a ver hay cuatro estaciones del año hay cuatro curas depurativas para emprender la nueva estación que se viene por ejemplo ahora estamos en otoño qué medidas tomar para evitar los achaques del otoño del invierno para estar preparado entonces un mantenimiento así como hay gente que va cuando está enfermo hay gente que va hace ese mantenimiento muy bien mira hace la fotosíntesis humana muy bien qué maravilla bueno les quiero dar las gracias nuevamente a Ezequiel Ruete Carlos a vos muchísimas gracias un placer tenerte aquí y pues bueno abrimos las charlas de alimentación y naturopatía en la educación del futuro los escucho la semana que entra muchísimas gracias por acompañarlos si necesitan cualquier